Buenos días, señor presidente, y muchas gracias por el espacio para esta información de interés público. El pasado sábado pusimos en operación, se hizo la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro. Se suma a las nueve que estaban ya puestas en operación del tramo subterráneo que comenzó a funcionar a principios de este año. Con esta suman 14 estaciones de un total de 20, es decir, es el 70% de toda la línea la que ya está funcionando. En el primer tramo había más o menos 100.000 usuarios. En el segundo tramo son también aproximadamente 100.000 usuarios que se incorporaron, quiere decir que ya hay 200.000 usuarios en la línea 12 del metro y nos faltan seis estaciones por reforzar y reabrir. Esto sucederá en diciembre de este año. Esto quiere decir que en diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro, desde Miscuac hasta Tláhuac, que son las terminales. Por lo pronto me interesa subrayar, adelante, que en estas estaciones que ya están reabiertas, son 14, son 16 kilómetros, el tiempo de recorrido del total de estas 14 estaciones son 35 minutos, aunque cabe señalar que el tiempo de recorrido de las cinco estaciones del tramo elevado que se acaba de reabrir son solamente 15 minutos. Tenemos aproximadamente 200.000 pasajeros y hay 16 trenes operativos y dos trenes de reserva con un intervalo de cuatro minutos cada tren. Hasta hace unos días, el trayecto de las personas que se trasladaban de periférico oriente a el lugar donde está la estación Culhuacán, era de una hora y media y ese tiempo se redujo a tan solo 15 minutos, lo cual significa una mejoría muy importante para quienes utilizan este medio, para quienes se trasladan en esta zona de Tláhuac, entre Tláhuac, de Tláhuac, rumbo a Iztapalapa. Ahora bien, la siguiente, por favor, quiero también señalar que no solo es la reconstrucción del tramo, el reforzamiento de este tramo, sino que además, a lo largo de toda la avenida Tláhuac, se estableció un sendero seguro, se colocó iluminación adicional, se pintaron murales, se hizo una reforestación del camellón, de tal forma que sea uno de los senderos seguros que se suman a los 900 kilómetros de 900 seguros que tiene también la Ciudad de México, se hizo una reparación de baches, de banquetas y del camellón. Las obras continúan en el tramo que sigue, es decir, no se detuvieron porque ya terminó este tramo de cinco estaciones, sino que en las otras seis estaciones continúan las obras que se están realizando y, como decía, el reforzamiento total de la línea 12 del metro estará listo en diciembre de este año. En diciembre de este año se reabre totalmente la línea 12 del metro. Esto implica un beneficio amplio para la población que vive en los alrededores, fundamentalmente colonias de Tláhuac e Iztapalapa. Este tramo ha sido reforzado por Carlos Slim, por la empresa Carso, tal como hubo el compromiso y vamos a seguir trabajando en la parte que resta para que antes de que termine el año estemos haciendo la entrega total de la reapertura de toda la línea 12 del metro. Sigue trabajando intensamente las áreas que correspondan para que esté listo para los habitantes de la Ciudad de México el uso total de la línea 12 del metro. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A continuación, vamos a informar los trabajos y el avance del reforzamiento y rehabilitación de la línea 12. La línea 12 del metro tiene un total de 23 kilómetros. De estos, 9.5 kilómetros son en túnel. Este túnel también se rehabilitó y se abrió a la operación en enero de este año. Después viene un tramo elevado que tiene una parte de concreto y otra parte de acero. La parte que estamos interviniendo y en la cual hubo el accidente es el tramo metálico que tiene 6.7 kilómetros y son 260 claros. Por claros me refiero a la distancia entre columna y columna. Adelante. Quienes han participado en un primer momento entró al Colegio Ingenieros Civiles a hacer una inspección física para determinar el estado que guardaba la parte que quedó en pie. Y a partir de esta inspección y determinar que no había un alto riesgo, se convocó y se integró a un comité técnico asesor, que son ingenieros expertos especializados en estructura y con reconocimiento nacional e internacional. Este equipo es quien desarrolla el proyecto conceptual y ejecutivo. A partir de que se tiene el proyecto, se inicia el proyecto de la fabricación y por lo tanto ya el proceso de reforzamiento. También participa en la Universidad Autónoma de Nuevo León por la especialidad que tiene en temas de estructuras metálicas y de soldadura. Trabaja la empresa SIGSA, que es parte del grupo CASO, del ingeniero Slim, que es quien se comprometió y ofreció al reforzamiento de toda esta línea. Ellos están llevando la estructura a cumplir con el reglamento actual de construcciones, que tiene solicitaciones, es decir, demandas de fuerzas que tiene que resistir superiores a cuando fue construida en el 2004. Y finalmente el gobierno de la Ciudad de México, que para evitar conflicto de intereses, tiene bajo su responsabilidad a los directores responsables de obra, al corresponsable en seguridad estructural, al proyecto ejecutivo y la empresa de evaluación de seguridad y operación. A continuación, ¿sí? Aquí una descripción de en qué consisten estos trabajos. Estamos hablando de haber hecho un levantamiento topográfico de alta precisión. Aquí había que empatar el reforzamiento con la estructura existente y cada uno de los tramos es distinto. La precisión, la tolerancia que tenemos es de 5 milímetros. Es decir, se requería un trabajo muy detallado que llevó a la fabricación de 14.300 planos de taller, que esto lo que nos permite es construir y fabricar 53 mil piezas de acero, cada una distinta, con precisión milimétrica, que tienen un peso de 16 mil toneladas. ¿Qué llevamos al día de hoy? Llevamos 155 claros concluidos de los 260. Estamos trabajando en 55 claros simultáneos y estaremos llegando a finales de este año a la totalidad de los claros reforzados. Adelante. Aquí una vista del antes y del después. Inicialmente se tenían dos columnas, dos traves y unos diafragmas. Esta es la vista de lo que había actualmente con el reforzamiento y para llevarlo a resistir las demandas actuales del reglamento es que se colocan otros puntales. Con esto reducimos la distancia que tiene que soportar la trave. Se colocan diafragmas horizontales, verticales, es decir, se colocan del orden de entre 60 y 90 toneladas de acero y esto le da una resistencia prácticamente del doble de lo que se tenía inicialmente. Cada uno de los claros se analiza, se revisó por parte del comité técnico asesor y cada uno de los claros tiene una solución específica. Y como pueden ver, bueno, pues es una labor de mucho detalle. La siguiente. El control de calidad es clave en estos procesos. De ahí que cada uno de estos claros tiene del orden de 1.200 soldaduras y cada una de estas soldaduras se lleva a cabo por parte de soldadores especializados que fueron capacitados. No había suficientes soldadores con estos niveles de certificación para llevar a cabo estos trabajos. Se implementó una escuela y un centro de capacitación y aquí vemos un detalle de las soldaduras y la secuencia que se sigue. Son tres procesos, tres pasos que se tienen que seguir para liberar cada una de las soldaduras. La siguiente. Aquí, posterior a todo este proceso y una vez terminado el reforzamiento de los claros, se llevan a cabo pruebas. Para abrir este primer tramo hasta Periférico Oriente, se llevaron a cabo más de 100 pruebas de carga, estáticas, dinámicas, de vibración. Entre las pruebas de carga está el llenar los trenes con bidones de agua, 150 bidones que pesan del orden de, más de 3.000 bidones que pesan del orden de 150 toneladas, que es el equivalente a todas las personas que llenan un tren. Y estamos hablando de 800 toneladas que se cargaron en los claros durante cuatro horas para medir la deformación, obteniendo resultados por arriba de lo que nosotros habíamos esperado. Es decir, está una estructura todavía mucho más resistente de lo que habíamos proyectado. Tenemos pruebas estáticas, dinámicas. Se hicieron 2.017 vueltas de trenes a operación, trenes en vacío, pero ya a velocidad de operación de 80 kilómetros por hora. Esto equivale a 13.000 kilómetros y a 530 toneladas de carga que se estuvieron monitoreando. Adicionalmente, esta es la primera línea que tiene instrumentación. Hablamos de 19 aparatos que nos permiten ver deformaciones, que nos permiten ver cómo se mueve la estructura y que va a ser importante, después de algún sismo, de algún movimiento, tener información de las condiciones en las que está. Y pues es cuanto. Gracias.